Mire, yo le voy a explicar a ustedes y a la opinión pública que eso no coindice con la verdad. Primero, yo fui invitado el día de ayer a una reunión con la presidenta y el señor Soruco y además con algunos miembros también del Tribunal de Honor, con el propósito de intercambiar criterios respecto a varios puntos. Uno de los principales fue el tema económico, en el cual yo fui puntual en mis apreciaciones y solicitud al actual directorio transitorio respecto a que se comprometieron a pagar, a solucionar muchos temas y que era importante que el día de hoy ellos hagan un informe económico de tanto y cuánto se haya avanzado en todos los temas, no solo en el tema legal, sino particularmente en el tema económico, que se comprometieron a pagar el día de hoy un salario y una serie de aspectos que espero que les puedan cumplir, pero particularmente se hizo hincapié en que ellos deberían de rendir cuentas y que la opinión pública sepa cuánto han erogado, eso era lo más importante. Y el segundo tema que se tocó fue la parte institucional, pero fundamentalmente legal. A ver, ¿a qué me refiero? Ustedes saben la ley, el Estatuto de la Federación, en su artículo 62, le da las facultades a la Comisión Electoral de la Federación a convocar elecciones. Sin embargo, también el mismo Estatuto, ahora vigente en el club, que ha sido revisado por la Federación, le da también facultades al directorio a convocar elecciones. Entonces, existe una contraposición. Sin embargo, de varios análisis al respecto, quedamos en que obviamente hay que respetar esta convocatoria emitida por el Tribunal Electoral de la Federación, en virtud de que es el estamento, es la norma jurídica más alta que está por encima del estatuto del club. Pero además se hizo un análisis de lo que significa la convocatoria y ahí sí hicimos bastante hincapié al respecto a que en el punto nueve de la convocatoria lanzada por la Comisión Electoral de la Federación establece que no pueden ser candidatos los jugadores, los árbitros y los periodistas deportivos, por lo menos si ellos no hubiesen dejado esa función hace dos años atrás. Por la poca información que tengo, sé que el señor que postula a la candidatura a presidente ha ido a querer enrolarse al Club San José en su condición de arquero. Entonces es un jugador que está en vigencia seguramente, que es algo que no puedo acelerar. Y obviamente las otras observaciones que se hicieron en el marco legal. No se olvide que además para ser candidato electo a cualquier cargo en Bolivia se debe cumplir. Obviamente este aspecto no figura en la convocatoria ni en los estatutos de la Federación, pero se puede hacer una aplicación por analogía respecto a que los candidatos deberían tener una residencia en Bolivia de dos años antes de esta postulación. Esos fueron los hechos. Obviamente también debo reconocer que en ese interín me hicieron la oferta, y en esto voy a ser claro, de que sea su gerente técnico, sea su asesor técnico, sea gerente ejecutivo. Hay una serie de cargos que, primero, no voy a utilizar ningún término peyorativo, sin embargo, yo respondí indicándoles que yo fui presidente y no podría aceptar pues ningún cargo inferior al que me ha tocado con orgullo representar a mi institución. Minuto cero en acción.